A continuación tiene la palabra el presidente local del Partido Popular de Gádor y vicepresidente de la Diputación de Almería, Eugenio González García. Buenas noches y bienvenidos a todos. Querido Javier, querido presidente del Partido y Presidente de la Diputación, está en tu casa, lo sabes. Querido Luis, hermano mío en la política, si esto se hace y no está aquí, pues no puede haber mitido porque está aquí, como es tu obligación. Querido Fernando, eres un alumno aventajado. Es verdad que cuando yo fui alcalde el 30 de junio de 1987, tú no habías nacido, pero cuánto has aprendido y cuánto bueno te quedas a hacer en esta provincia. Querido José Ángel, sabes que te quiero como un hijo. Ha sido un buen concejal, ahora estás ahí, pero sé que siempre los colores verde y naranja, que con ese número 4 has defendido siempre por todos los sitios, pues se irá llevando en tu corazón. Aunque yo quiero pedir un aplauso para los colores. Querida, alcaldesa de la Marina, mía, mía, Noelia, sabes que tengo dos alcaldesas, una vez tú, y otra luz, de luz de mis pocas que tú. Y pronto espero que sean Isma y Olga, porque sé que vais a ganar también en Pechina y en Rioja. Querido Paco, ¿te acuerdas cuando le pedías que coja la mano? y de alcalde ahora es el delegado de Educación, qué buena gente es. Y tanto aquí también, yo no me puedo pasar sin nombrar a mi amigo Marita Millán, que también es como otro hijo de la política. Esta noche estoy aquí y os doy las gracias a todos por venir. Llevo muchos años en política, pero cuanto más trabajo me cuesta dirigir a la gente es precisamente cuando lo hago aquí en casa, en mi casa, con todos vosotros. Porque eso me llena de gran responsabilidad. Pero tengo que decir que esa responsabilidad lo hace, porque si de algo presumo allá por donde voy, no es ni de haber sido senador, ni parlamentario, ni diputado, ni nada. Es porque presumo de que soy gadorense por los cuatro costados. Y ser gadorense es lo más hermoso que me ha pasado en mi vida. Porque llegar a cualquier sitio del mundo, yo siempre digo que soy de Gato, que soy de este rincón del Valle del Andarán, donde se cría tanta buena gente como vosotros y a la que os debo todo en política. Porque mirad, soy maestro, pero gracias a la confianza que siempre me diste, he estado en sitios que nunca he podido imaginarme. Y eso ha sido gracias a vuestro cariño, a vuestro respeto y a la ayuda que siempre me habéis dispensado. Esa ayuda que siempre me disteis a mí, y que lo he visto cuando mi amiga, mi querida Lúdre, ha entrado a este escenario, se la habéis gritado y la habéis multiplicado por fiel. Porque ahora, si yo fui vuestro capitán, nuestra capitana y nuestra jefa se llama Lúdre, y ahora que tenemos que apoyar todo mi corazón para llevarla en volanza a la victoria. Para llevarla en volanza a hacer el mejor Gato posible. Para llevarla en volanza a que todo aquello que vosotros soñáis por la noche en vuestras casas, que se pueda hacer en Gato, se pueda conseguir. Porque visteis un vídeo, que es lo que yo siempre primero, antes de entrar aquí los candidatos al escenario. Habéis visto todas las cosas que tenemos en Gato. Porque los galorenses no nos achicamos. Porque siempre hemos trabajado por ser los mejores. Porque siempre nos hemos esforzado en que aquí haya los mejores servicios, equipamiento e infraestructura. Y porque todos los políticos que hemos estado al frente del Ayuntamiento, y ahora especialmente Lúdre, quieren para vosotros lo mejor. Y este equipo de 21 personas van a trabajar, van a dejarse el alma, el corazón y la vida, si fuera necesario, para que Gato sea el pueblo que siempre habéis soñado. Por accidente, sabéis que estoy aquí. Porque no estaba previsto, y lo sabe mi amigo Javier, que yo volviera a la política municipal. Me despedí dentro de un mes y dos días, harán siete años que yo me despedí un 30 de junio en la alcaldía de nuestro pueblo. Dejando a Lourdes al frente del Ayuntamiento. En aquel momento, yo estaba en el Senado, y una circunstancia, pues, me apartaron de allí. Y lo que en un momento dado, pudo ser algo que los demás, o todos, hasta yo mismo en aquel momento, pensara que era un problema, pues lo voy a decir, se ha convertido para mí en una gran oportunidad. ¿Y sabéis por qué es esa oportunidad? Mira, porque he tenido la suerte de que quien fue un alumno nuestro en su momento, ahora es el mejor jefe y el mejor líder que puede tener el Partido Popular en la provincia de Almería, que se llama Javier Beliano García Bonita. Porque, mira, las personas tenemos que salir a ocupar siempre el lugar que nos corresponda. Esto es como un equipo de fútbol. Cuando salimos al campo, uno a marcar goles, otro a defender, y otro a correr la banda. Y yo estoy a la orden de nuestro presidente de la Diputación, aprendiendo de él, siguiendo a lo mejor que puede servir uno, que es nuestra tierra, a Almería, atendiendo a todos los alcaldes. Por eso, Javier, yo te digo una cosa, en un momento yo pude estar triste, te digo, que estos cuatro años contigo me han hecho inmensamente feliz. Y no le tengo ninguna envidia a Luis Rogelio de que él sea senador, porque soy mucho más feliz siendo diputado provincial que cuando él estaba en el Senado. Y lo digo, aguántate, amigo, te lo digo. ¿Por qué? Porque estoy con gente joven, con gente que desprende juventud, con gente que desprende alegría. Y tú estás con muchos viejos allí en Madrid, y yo creo que de los jóvenes se aprende mucho más que de los viejos. Dicho eso, decido que, mirad, este equipo que ha conformado a Lourdes no tiene nada más que verlo a todos a la cara, si es que son los mejores. Si es que es el equipo en el que cualquiera de vosotros se puede ver reflejado. Porque, mirad, cuando en las elecciones municipales se hacen las listas, pues se piensa yo le voto a tal partido porque ahí está mi primo o ahí está mi vecino. Si aquí no se trata ni de primo ni de vecino. Se trata de que aquí hay 21 personas que os pueden solucionar nuestros problemas. Aquí hay 21 personas que os pueden generar confianza. Aquí hay 21 personas que os pueden dar respeto. Aquí hay 21 personas que pueden dar garantía para lo que vosotros queréis para vuestros hijos. Aquí hay 21 personas que cuando lleguen a la puerta y tocan a la puerta del despacho del presidente de la Diputación, del presidente de la Junta de Andalucía y de todas esas personalidades que habéis visto en el vídeo, lo único que pueden tener acceso a esas personalidades es Lourdes Ramos de los que hay aquí sentados. Otros no los conocen ni en el teledial. Por eso la gente donde hay que confiar es la gente que hay aquí sentada a vuestro servicio. Y Fernando ha dicho una frase que me encanta que es el amor español. El amor dentro de la lealtad. Y yo dirá a mi hermano Antonio que lo veo allí le gusta mucho una frase que yo digo que se llama fiel y leal. ¿Qué si te gusta Antonio la frase de fiel y leal? Y yo digo que la fidelidad y la lealtad al Partido Popular se demuestra siendo fiel y leal a Gádor y a España. Y esta gente de aquí son fieles y leales a Gádor y a España porque para ellos lo primero es Gádor, lo primero es España y después el Partido Popular. Y nunca jamás tomaremos una decisión que perjudique ni a Gádor ni a los Gádor por eso esta gente merece en todos ser concejales. No votéis por compromiso, no votéis por desistar, no votéis por amiguitos, votad por el bien de Gádor, votad por el futuro de Gádor, votad por el mejor de Gádor posible, votad por ilusión, votad por la ambición, porque os digo a partir del 28 si ya podemos estar orgullosos de tantas cosas como hemos hecho en Gádor el cambio y todo lo que tiene Lourdes planear va a ser espectacular y desde el 28 de mayo habrá un antes y un después en la historia de Gádor porque se van a hacer cosas extraordinarias como extraordinarios sois todos vosotros porque si bueno nos toló nos da si hermosa nuestra virgen del rosario si guarita nuestra iglesia parroquial lo más bonito lo más hermoso y lo más grande que hay aquí son vosotros los gádorenses porque sois los que trabajáis permanentemente al servicio de Gádor y sabéis por qué lo vamos a hacer con Lourdes porque somos gente como decía uno de los niños que tiene respeto y que tiene fe y se lo vamos a hacer dedicando a todos aquellos que en el año 87 y que yo siempre en todos los actos públicos me acuerdo de ellos que se han dejado la vida por nosotros tanto gádorenses como fueron en un momento dado militantes de alianzas del Partido Popular que ahora desde el cielo nos estarán mirando y yo quiero nombrar a tres esta noche entre tantos muchos que nombran siempre nombro a mi amigo Marcos de la Sonda siempre nombro a mi amiga María Ruiz que es parte de cárcel y también quiero nombrar a Vicente Díaz que fue sobrada más joven que tuvo a mi amigo de la ciudad que me ha hecho con el respeto a ellos con cariño a ellos con amor a ellos tenemos que ganar las elecciones y tenemos que sacar una cifra récord en esta elección y por qué porque esa señora que aquí sentada se lo merece porque no conozco una mujer más honrada más trabajadora más leal y más entregada que Lourdes Ramos los demás son unos aprendices a su lado Lourdes vive por y para nada Lourdes vive por y para nuestro ayuntamiento Lourdes vive por y para serviros a todos vosotros y Lourdes merece que rompamos la urna con el mejor resultado posible para que Gado sea el pueblo que tenga los mejores resultados para que Javier siga siendo presidente de la Diputación y por eso porque lo necesitamos porque hoy iniciamos una marcha de 30 días hasta el 28 porque en esa marcha queremos que vayamos todos juntos de la mano porque aquí no sobra nadie porque en este proyecto no es el proyecto del PP porque se ha dicho ahí en la pantalla porque nosotros como vosotros somos Gado porque ahí están sentados miembros de las cofradías de la pasión de Cristo de los judíos del fútbol de la agricultura de la banda de música de la empresa porque aquí sí está Gado porque son los que están en los bares porque son los que compran en nuestras tiendas porque son los que asisten a los sitios y no podemos poner y no podemos poner como decía aquel nuestro reloj en mano y la espanta en mano de lo que pueden conganar a mano de los fracasos a lo que es el proceso o a la decisión Gado es futuro el futuro de la empresa y el futuro se llama Luz Berrano y Partido Popular muchas gracias y hasta siempre damos paso al presidente provincial del Partido Popular y presidente de la Diputación de Armenia don Javier Oretiano García Molina Buenas noches perdón el retraso me hubiera encantado estar del principio por poder escuchar a todos los candidatos aunque los conozco pero si es verdad que me hubiera encantado poder escuchar el principio porque tenía otro acto y no podía venir hasta este momento en primer lugar mostrar mi agradecimiento por que me hayan invitado a una presentación tan importante para el municipio de Gado como es la presentación del que va a ser el futuro gobierno del municipio de vuestro pueblo pero también es importante para vosotros pero también es muy importante para mí una persona que ha sido pregonero de este municipio una persona que ha tenido el honor de estar ser confidenciante del día del privilegio una persona que no se ha perdido ninguna fiesta de Rosario pues yo creo que también es emocionante venir a compartir con todos y con una de vosotros la alegría la ilusión la fuerza que muestra Lourdes Ramos y todo su equipo para seguir siendo la próxima alcaldesa y el municipio de la ciudad y nada y cuenta con una lista con mucha experiencia pero también con juventud como podéis ver en primer lugar agradecer a todas las personas que ya no forman parte de esta lista pero que sí forman parte del proyecto del partido de la ciudad personas que se han dejado quizá los mejores años de su vida para intentar mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de vosotros personas que aunque no estén aquí sentados a lo largo de todos estos años han demostrado un cierto tiempo de su vida en que Gabo le importaba en que le importaba también cómo crecía su municipio y que querían formar parte de la historia de este municipio aportando su idea su trabajo y quitándole tiempo a su familia a su amigo e incluso también a su propio trabajo por tanto yo mi máximo agradecimiento a todos y cada uno de ellos y tengo que decir que una lista como he dicho antes con experiencia y con juventud porque como lo estáis viendo hay personas que ya tienen esa experiencia de gestión a lo largo de todos estos años y hay personas que nunca han tenido esa experiencia de gestión y eso es donde el equilibrio el equilibrio perfecto está precisamente en conjugar esa experiencia y esa juventud y contamos con la mejor persona entre todos los galorenses con la mejor persona entre todos los miembros del Partido Popular para encabezar esta lista pero no solamente porque ya no es la alcaldesa digamos como en Lourdes sino porque hoy aquí delante de todo y cada uno de los miembros del Partido Popular que han decidido venir a la presentación de esta lista de Fid Lourdes delante de tu pueblo tengo que decir que eres una de las mejores alcaldesas que tiene el Partido Popular en Andalucía no solamente en Andalucía sino en Andalucía y que aquí sentados también concejales de otro municipio incluso alcaldesas de la luz que hoy está aquí con nosotros y otros concejales de otro municipio y otras personas que van a ser también alcaldes y que vienen aquí porque saben que tienen que tener un espejo donde mirarse y el espejo que se miran es sencillo en la gestión que tú estás llevando a cabo en todo y cada uno de los días que te levantas por la mañana para trabajar por tu municipio en la seguridad que le da a las personas mayores en la certidumbre que le das a las personas que están con su esfuerzo con su sacrificio trabajando día a día para levantar este municipio en el futuro que le das con esa certidumbre a las personas jóvenes que no quieren abandonar en el municipio porque saben que aquí tienen que emprender y que tienen que hacer un proyecto de vida a esas personas es las que nos dirigimos cada día y a los que se dirige Lourdes cada día con un bagaje ya adquirido de muchos años también de gestión y con una ilusión intacta como tiene y ese bagaje adquirido con muchos años de gestión ha venido de la mano de un maestro como es Eugenio Gonzalo un maestro que tenemos la gran suerte que todavía está en la política activa y que está dándonos todavía consejos y gestionando no solamente cosas para el municipio de Gabor sino también para la provincia de Madrid esa gran suerte es la experiencia de una persona capaz de cavar con mucho sentido común y una persona que antepone su municipio frente a cualquier otra acción política y os voy a decir algo hoy por hoy el municipio de Gabor es un ejemplo de lo que significa un proyecto arraigado en una provincia como es la provincia de Almería o en cualquier otra provincia de Andalucía de España hoy por hoy municipio de Gabor todo y cada uno lo que decimos de Gabor sabéis perfectamente que vosotros habéis sido y sois la envidia de otro municipio de la comarca de Andarax pero también del conjunto de la provincia de Almería y de Andalucía cuando aquí no había ni siquiera un centro cultural en ningún municipio de la provincia de Almería en el municipio de Gabor lo había cuando no había ni siquiera pabellones en ningún municipio prácticamente de la provincia de Almería en el municipio de Gabor lo había cuando las actividades culturales eran totalmente inaccesibles por parte de cualquier vecino de otro municipio de la provincia de Almería en el municipio de Gabor ya lo contabais con ellos cuando se estaban perdiendo las tradiciones y el arraigo de tantas generaciones en otros municipios de la provincia de Almería aquí en el municipio de Gabor no solamente las consuelo de hoy sino que crecía esas tradiciones y generaba nuevas tradiciones es decir que al final habéis creado familia en el hogar de vuestras casas pero esa familia al final ha creado un municipio y vuestro municipio ha creado comarca una comarca muy grandiosa dentro de la mejor provincia del mundo como en la provincia de Almería y eso lo que he hecho y eso lo que he hecho es un proyecto en un proyecto común evidentemente el Partido Popular ha evolucionado de hace 28 años para acá de hace 30 años para acá claro que evoluciona el Partido Popular como ha evolucionado también vuestro pueblo y como hay ahora nuevos jóvenes que votan al Partido Popular y que han visto como ha ido creciendo su municipio porque estaban apostando por un proyecto que estaba funcionando ser en Gado del Partido Popular no significa ser de un partido político ser en Gado del Partido Popular significa ser del progreso y ser precisamente de una filosofía de vida que ha tenido Gato Reyes el pasado de Gado que hay que mirarlo con mucho respeto ha convertido a Gado en lo que hoy es y tenemos que encarar el futuro dentro de esa filosofía que significa ser de Gado que va ligado a ser del Partido Popular pero no solamente para los vecinos de Gado sino para toda la provincia de Almería que sepáis que nosotros nos volvemos y miramos el municipio de Gado porque proyectos del Partido Popular filosofía de vida de ser de un municipio arraigados a un municipio funciona como está funcionando en Gado y por tanto el ejemplo que tiene la provincia de Almería es la gestión que está haciendo Ruz de Ramos en vuestro municipio por eso tenía la gran suerte de poder confiar en ella otra vez durante los próximos cuatro años y cuatro años son muy largos por tanto ahora tenemos que pensar muy bien en quién depositamos el futuro y el dinero de vuestro hijo en personas que ya han demostrado la capacidad la solvencia la rigurosidad que tienen ahora la gestión a vuestro interés o en personas que solamente quieren Gado para la confrontación para enfrentar familias y para poner denuncias porque no ganan en la urna eso es lo que tenéis que pensar para el próximo día 28 de mayo en personas que anteponen vuestros intereses a las siglas de este partido o a personas que lo único que les interesa es sus siglas del partido político y algún cargo antes que defender los intereses de vuestro pueblo porque a vuestro pueblo lo conoce bien el proyecto político del partido ocular porque nosotros los que están aquí sentados en primera fila que son muchos cargos del partido ocular y los que están fuera también respaldando este proyecto político nosotros conocemos muy bien Gado nosotros sabemos perfectamente que Gado Gado es una tierra de naranjo y azar que Gado también es una tierra de inmigración y de inmigración que Gado también es una tierra de papaviefe de limones y que Gado también es una tierra de ferroviarios y que Gado también se ha podido ser en la nivel histórico la puerta del reino de Almería y que hoy por hoy es un pueblo que su arquitectura principal tiene las puertas y ventanas que en Gado conocemos muy bien la devoción que tenéis a la Virgen de Rosario y que por supuesto sabemos lo que disfrutáis con los jóvenes las leves que en Gado sabemos muy bien los proyectos la inquietud de las necesidades pero sobre todo las ilusiones que tenéis todos los cabrán y esas ilusiones las representa Lourdes Ramos y el Partido Popular y que yo vengo aquí a una cosa fundamental aparte de apoyar la candidatura de Lourdes Ramos y de todo lo que ha hecho el Partido Popular en el municipio de Gado vengo a deciros que no hay ningún otro solo candidato en el municipio de Gado da igual que sea de Gado o de fuera de Gado que tenga el respaldo que tiene Lourdes Ramos y esta gran candidatura cuando salgáis a la calle preguntad a vuestros vecinos si el candidato de otra fuerza política da igual cual sea tiene el respaldo del presidente de la Junta de Andalucía si el candidato de otra fuerza política tiene el respaldo del presidente de la Diputación Provincial y si el candidato de otra fuerza política tiene el respaldo del que va a ser el presidente del gobierno Alberto Muñoz Fijó ese respaldo solo lo tiene Lourdes Ramos y esta candidatura y por eso Gado va a seguir progresando porque a pesar de tener todo en contra cuando no gobernaba el Partido Popular en ninguna de las administraciones que he nombrado Gado ha progresado porque los gadoenses nunca habéis resignado y habéis creído en un proyecto generado por personas honestas con menos peño y con menos peor por eso quiero dirigirme a los jóvenes y a los que son menos jóvenes me quiero dirigir y quiero decir que Gado tiene mucho presente pero tiene un futuro maravilloso Gado es uno de esos municipios que va creciendo la renta per cápita y frente a los municipios que tiene alrededor eso es gracias a cómo escapar el equipo local con Lourdes como género como género como estaba antes intentar arrastrar para Gado todo lo que puede de industria para intentar que siga creciendo el número de autónomos el número de pequeñas y medianas empresas en definitiva para crear futuro de riqueza y empleo en este municipio tener una situación privilegiada como dice vosotros sois los depositarios de tantas personas que han trabajado y se han dejado su vida por levantar este municipio vosotros sois las personas de esa generación que tiene que defender a todas esas personas mayores que por la gracia hoy no están con nosotros pero que han visto crecer a esos municipios y se han sentido muy honrados de ser legados y hoy por hoy vosotros tenéis que seguir sintiendo orgullosos de ser legados con la cabeza muy alta otro municipio y otro habitante no pueden decirlo ni nada y el despertar ese orgullo de ser legado es gracias también a la gestión del equipo municipal es gracias también a la gestión de vuestra alcaldesa es gracias también a la participación y a la implicación de todos todos los vecinos del municipio de Gado de los que participáis en la pasión viviente de los que participáis en el Tierra de la Araca de los que váis a los jóvenes de la Tierra de los que disfrutáis la Virgen de Rosario de los que lloráis por la pasión de Cristo eso también es una filosofía que lo ha inculcado a nuestras personas mayores y que ahora esos jóvenes tienen que llevarla a cabo eso es también pertenecer a una filosofía que representa al Partido Popular y por eso precisamente no podéis dejar el barco en manos de gente inexperta de gente de gente que realmente no sabe lo que significa ser realmente dejado vosotros tenéis la llave desde el próximo 28 de mayo no me cabe ninguna duda que seguirá a vos progresando que seguirá creciendo desde la honestidad desde la honradez con las manos de Lourdes Ramos y de todo su equipo tenéis que apostar por el proyecto del Partido Popular prestar la confianza una vez cuatro años más decir a esa gente que quizás nunca ha cogido la papeleta del Partido Popular que aquí detrás está todo el pueblo representado que aquí detrás está lo que significa Gado que aquí detrás están todas y cada una de las sensibilidades que hay en el municipio de Gado que en el Partido Popular caben también los socialistas de buena fe que están decepcionados con los dirigentes de Gado del Partido Socialista y también de los dirigentes de España que aquí caben y también a decirle a esa gente a esa gente que que conocéis que pueden ser como he dicho antes socialistas de bien pero que no se sienten representados por sus dirigentes que aquí tienen un hueco que este partido tiene una base bastante ancha que no necesitamos ser de izquierda a derecha para intentar hacer infraestructura para el municipio de Gado que trae servicio que aquí lo que se necesita es intentar abandonar la ideología y tener mucho sentido común para que todo y cada uno de los nosotros se estén representados por las políticas que se hacen desde el ayuntamiento y decirle a toda esa gente que a lo mejor un día cogió la papeleta del Partido Popular y que ya no la ha cogido porque tiene motivos para no cogerla que ahora otra vez puede volver a su casa que estamos más fuertes que nunca que estamos más unidos que nunca y que tenemos las ideas muy claras en torno a un proyecto común que es un proyecto que participáis toda esta obra de vosotros que vosotros sois los que alumbráis el proyecto del Partido Popular y que anteponemos siempre vuestro bienestar a las siglas de nuestro partido político y que tenéis también el respaldo de las mayores instituciones de la provincia de Almería de Andalucía y de España por tanto se entiro muy orgulloso de ser de Gado que separen que yo me siento muy orgulloso de ser el presidente del Partido Popular sabiendo que el municipio de Gado basta en las mejores manos un equipo del Partido Popular liderado ¡Gracias! ¡Gracias!